Muy buenas malmieros, muchas gracias por estar aquí un viernes más y si eres nuevo, ¡Bienvenido! Hoy te quería preguntar una cosa. ¿Alguna vez te ha ocurrido que le has comprado una cama a tu perro y resulta que no la usa? ¿Te gustaría decirle a tu perro que se vaya a su cama y que obedezca? ¿Tu perro es muy nervioso? Si es así, quédate que voy a ayudarte. Que nuestro perro duerma tranquilo en su cama es todo un privilegio tanto para nuestro perro como para nosotros. Un perro que duerme tranquilo y cómodo es un perro menos estresado y esto se nota en su día a día. Aparte, es fundamental que los perros conozcan cuál es su lugar, cuál es su sitio y lo tengan como un sitio de seguridad y tranquilidad para ellos. Entonces, ¿cómo le enseño a mi perro a estar en su cama de un modo tranquilo? Pues a continuación te explico un ejercicio muy fácil y paso a paso. Para enseñarle a tu perro a ir a su cama, lo primero que tenemos que hacer es llenar y preparar la bolsa porta premios. Una vez que tengamos muchos premios, lo que haremos inicialmente es lanzar premios a su cama. Con esto conseguiremos que nuestro perro vaya hacia su cama y se los coma. Y así estaremos asociando su conducta de ir hacia su cama con la aparición de algo bueno para él, que en este caso son los premios favoritos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Además, estaremos asociando nuestro gesto de lanzar el premio con su conducta de ir hacia su cama. Esto será muy importante para el siguiente paso. Si tu perro va hacia su cama, puedes introducir un comando, ¿cómo podría ser la palabra casa o la palabra cama? ¡Casa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Casa! ¡Muy bien! ¡Vente! ¡Aí! ¡Casa! ¡Muy bien! En el siguiente paso, haremos como que lanzamos un premio, pero no lo lanzaremos. Solo haremos el gesto y diremos el comando. Y será entonces cuando nuestro perro tendrá que ir hacia su cama y si lo hace bien, le premiaremos. Esto lo repetiremos en múltiples ocasiones hasta que nuestro perro lo haga perfecto. Y una vez que lo tenga dominado, pasaremos al siguiente paso. ¡Airo! ¡Casa! ¡Muy bien! ¡Airo! ¡Casa! ¡Muy bien! Y en el último paso, es hacerlo solo con el comando, solo diciéndole la palabra casa, sin ningún gesto. Si tu perro lo hace bien, no te olvides de premiarle. ¡Airo! ¡Casa! ¡Muy bien! ¡Airo! ¡Casa! ¡Muy bien! ¡Airo! ¡Airo! ¡Casa! ¡Muy bien! Con estos pasos, tu perro habrá aprendido a ir hacia su cama, cuando tú se lo digas. ¡Airo! ¡Casa! ¡Muy bien! ¡Muy bien, don Perón! ¡Muy bien! A continuación, te doy una serie de consejos para que tu perro se mantenga tranquilo en su cama. El primero, acostúmbrate diariamente de modo cotidiano a premiarle siempre que lo veas tranquilo y relajado en su cama. Con esto conseguirás que tu perro tienda a estar más tiempo en su cama y tranquilo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! El segundo, para fomentar aún más que tu perro adore su cama, puedes darle de comer allí. Es decir, puedes preparar el comedero con comida y ponerlo encima de la cama o muy cerca. Y así conseguirás que tu perro adore mucho más estar en su cama. Del mismo modo, si acostumbras a darle huesos para morder, o algún juguete, o cualquier tipo de mordedor, lo ideal es que se des en su cama. Así, todas las cosas buenas irán ocurriendo en su cama. Muy bien, muy bien. También es importante no cambiar de sitio la cama, para que tu perro la pueda localizar fácilmente y tenga siempre una misma zona de tranquilidad asegurada. Y otro ejercicio muy útil es que practiques el tumbado en su cama, para que además de conseguir aumentar la frecuencia en la que tu perro esté en su cama, consigas también que se tumbe allí. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Muy bien. Este ejercicio y estos consejos son básicos para tener un perro tranquilo en casa. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle a like para que yo lo sepa. Si tienes alguna duda o comentario, comenta. Y no olvides de suscribirte para aprender mucho más. Y hoy saludamos a nuestros queridos seguidores. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!